Pues un ejercicio de fuerza en casa es las rotaciones con pivote. ¿Qué quiere decir esto? Que rotamos el cuerpo y pivotamos con una pierna, ¿vale? Desde esta posición de pie, con los pies paralelos, separados a la altura de los hombros, pues hago una rotación y a la vez que roto, giro, ¿vale? El pie que está apoyado. Y el otro lo dejo fijo. Esta rodilla va fija, ¿vale? Este es un ejercicio genial para la zona media y sobre todo para los rotadores externos y la rotación interna de la cadera, que luego nos va a servir para un montón de gestos deportivos, ¿vale? Pues estos ejercicios de rotación. Una vez que ya tenemos esto controlado, podemos meter un poco de peso. Pero ya sabéis que el peso tiene que ir muy progresivo y con mucho cuidado, porque si no, nos haremos alguna lesión, ¿vale? Y una vez que estoy aquí, pues igual, igual giro con el pivote. Este ejercicio también nos sirve para fortalecer la rodilla, ¿vale? Esa estabilización de la rodilla y prevenir las lesiones del ligamento cruzado anterior. Vale, pues aquí, roto. Pues muy sencillo, aquí tenéis. Otro ejercicio de fuerza para hacer en casa. Y si no, ya sabéis, usáis la mochila de peso. Un saludo. Hasta luego, si tenéis alguna pregunta, pues hacérmela abajo. Google, yo, Google. Google, yo, Google.